Vamos. Bien, ministro, ¿cómo se está evaluando ya en este día este trasladado de personas que se habría informado al sector del Beni en lo que va a ser la segunda vuelta? A diferencia de las declaraciones distraccionistas del señor Ernesto Suárez Artori, que trata de no sólo minimizar lo que se ha denunciado ayer, sino de negar, nuestra preocupación aumenta, porque en las últimas horas el presidente del Comité Cívico del Beni ha hecho declaraciones en sentido de que el Comité Cívico del Beni, una comisión interinstitucional que no sabemos quiénes la conformarán, y el Comité Cívico pro Santa Cruz realizarán una actividad de veedoría del acto electoral. Vamos a supervisar como con lupa, dijo textualmente el presidente del Comité Cívico del Beni, el acto electoral. Bueno, averiguada ante las instituciones que tienen que ver con el acto electoral, de si ellos están acreditados o no en su condición de veedores, la respuesta es negativa. Eso quiere decir que lo que van a hacer son acciones de hecho, y cuando digo de hecho, una veedoría también puede ser una acción de hecho, al no estar respaldada, acreditada ante el organismo electoral. Entonces, si sumamos esa declaración, más los 400 militantes del partido del señor Rubén Costa, en Trinidad, parece que en Rivera Alta hay cerca de 50, pero estamos verificando que sea un poquito más, un poquito menos, en Guayaramerín. Eso quiere decir que están en una acción de provocación, ya sea para intimidar al electorado, o ya sea, lo decía ayer, como parte de este acarreo de votos, acarreo de votantes. Quizá no todos, pero en una parte pueden estar registrados desde antes del 29 de marzo, cuando se hizo la primera vuelta electoral. ¿Cuál es la conclusión que sacamos del tema? La primera es que esta es una falta de respeto a los peñanos y a las peñanas. Es una falta de respeto de creer que militantes del señor Rubén Costa le van a enseñar a los peñanos y a las peñanas cómo votar. Segundo, es un anticipo de fraude de parte del grupo Nacer. No hay otra explicación porque el acarreo de gente la intimidación o incluso el voto de algunos de ellos si esto llegara a suceder se inscribe en la figura del fraude. Tercero, es una actitud antidemocrática porque resultaría normal que sean militantes del partido del señor Costa en la parte del cierre de campaña pero el participar que es lo que se tiene información durante el acta durante el momento del cómputo o incluso durante el momento de la votación es un hecho antidemocrático que estamos seguros va a ser enérgicamente respondido por la actitud democrática comprometida cívica de la mayor parte de los peñanos y las peñanas. Ministro, ¿alguna acción que está haciendo el Estado para procautinar la seguridad se va a reforzar la seguridad al menos? No, ya son 100 policías más que se han incorporado desde el departamento de Santa Cruz sobre todo para garantizar el momento en el que se empieza a llegar las actas al tribunal departamental electoral lo mismo en el departamento de Tarija y bueno esperamos que sea una jornada tranquila estamos preocupados sin embargo por estas señales a las que acabamos de denunciar y solamente el compromiso la participación democrática de la gente va a vencer estas actitudes ahora bien el señor Suárez ha dicho ¿por qué el ministro no manda detenerlos? Suárez sabe que si yo ordeno eso estoy provocando una reacción que él espera una reacción de la población lo único que haremos nosotros con esta denuncia es decirles a los venianos y a las venianas que hay una fuerza política que con líderes políticos que al igual que el periodo 2008 recuse amañas actitudes de hecho que están por el margen de la ley que son antidemocráticas que son una señal de un posible fraude eso es lo único que queremos decirle a los venianos y a las venianas ahora si este grupo de activistas o de militantes sobrepasan la ley hay una ley electoral hay una ley electoral que el propio tribunal los propios jueces electorales tendrán que hacerla cumplir y ahí estará me imagino yo el ministerio público y estará también la policía boliviana pero más de eso no podemos hacer lo otro sería hacer lo que el señor Suárez Sartori está esperando pero son nueve años que hemos aprendido a hacer muchas cosas gracias ministro ¿no? ¿no? ¿no?